Hola a todos y bienvenidos, soy el canal de 0896 y en el día de hoy os traigo el inicio de una nueva campaña personalizada de Warcraft 3 clásico, obviamente, porque todavía no hay reforce, si es que lo habrá, mejor dicho, también. Antes de empezar quisiera hablar de unas cosillas y quisiera que me escuchaseis. Primero, si el que está escuchando esto te gusta el contenido que estoy trayendo, me gustaría que, y no estás suscrito, ojo, quisiera pedirte que te suscribas al canal para seguir apoyándolo. Y además de apoyar el canal, si quieres apoyar este contenido, si te gusta y quieres apoyarlo, te invito a que le des un me gusta o un like, como quieras llamarlo, para que yo pueda ver que esta serie o este contenido del canal se está apoyando, que está respaldado, que hay gente que le gusta y que quiere que lo siga trayendo, o que lo traiga con más frecuencia. Para eso están los me gusta y los like, para que pueda ver si lo queréis con frecuencia y queréis que lo traiga y que siga trayéndolo. Eso es por un lado. Lo siguiente es respecto a las campañas personalizadas de Warcraft 3. ¿Alguno me habéis pedido que traiga unas campañas personalizadas? X. Esta, por ejemplo, no me la ha pedido nadie. ¿Pero por qué la traigo? Porque la que iba a traer, tengo que pararla. No puedo subirla antes de que llegue a un acuerdo con el creador de la campaña, porque surgió una cosilla que tengo que hablarlo con él. ¿Vale? Ya lo diré en su momento, si traigo esa campaña, si no, no ha pasado nada. No, para que lo sepáis, no, cabre, no traigas en el fado. Simplemente es normal un creador de la campaña que quede una persona que se dedica en cuerpo y alma, en sus horas libres, o casi, o no, a crear este contenido, estas campañas personalizadas, pues, coño, se esfuerza. Y como lo ponen en... y como... y que no quieren, seguramente, y para que lo entendáis, no quieren que venga otro que coja su contenido y se mofe de ello. Por ejemplo, si tú creas una campaña personalizada, o un mapa personalizado, no te gustaría que viniera otro, coja eso y dijera que lo hizo él, cuando no hizo nada, más que chafarte el negocio. Y después hay gente estúpida que después le cree, creen que es verdad. Hay gente así. Por eso los creadores de contenido de Warcraft 3, ya sea los mappers, las campañas, lo que sea, en cualquier juego, pues, se aseguran de que lo que han hecho está asegurado y que no puede ser copiado. Ya sea mediante que ponen ahí sus nombres, que no pueden ser tocados, o una imagen de agua ahí que te lo pone siempre, sí o sí, te guste o no, para leer, para que nadie coja el vídeo, por ejemplo, o un vídeo que ellos suban para mostrarlo y después lo cogen, y después lo chapan. Pues pasa lo mismo cuando yo, por ejemplo, edito las campañas. Yo estoy editando las campañas, estoy modificando lo que ellos han hecho para yo traer la traducción a español ahora, por ejemplo. Pues es modificarlas. Algunos creadores de las campañas personalizadas no tienen sus campañas aseguradas, es decir, que permiten la modificación de las mismas. Y no hay problema. Todo bien, todo correcto. Y las puedo atraer. Algunos, pero los que no, como por ejemplo la campaña de Arta, que es segura, está protegida, no se puede modificar, pues yo tengo el... Pues mira, a mí no me importa. No voy a poder traducirlas, editarlas, porque puedo poner los subtítulos y a tomar por culo, que es lo que hice en su momento. Pero si después no quieren que suba ese contenido, pues lo cierto, no puedo subirlo. Seguramente porque no quieren que me chafen eso. O no confían en mí, pero da igual. Solo digo que no os preocupéis y no busquéis al culpable. Simplemente si no quieren no los traigo, ya está. Espero que con estos arregles, si veis que hay alguna campaña que no traigo, es por diversos motivos, tan justificados, no porque no quiera, ¿vale? Y tampoco busquéis culpables. Sin más, solo espero que disfrutéis con estos mensajes, con este ratillo que os he puesto aquí para que aclaremos las cosas y espero que las hayáis entendido y que las hayáis sentado conmigo hasta el final de este diálogo, porfa. Sin más, ya me callo y vamos a disfrutar de esta nueva campaña. En su capítulo 1, que es muy cortita, pero es muy intensa. Hay mucho que hacer en un solo mapa. En las defensores de la raza enana. Han pasado varios meses desde que Lord Daedon cayó bajo el azote de los no muertos. Ahora la oscuridad que consumió el reino humano llega al sur, hacia el reino enano de Kasmoda. Es la campaña de los enanos. Y vamos a ponerlo normal porque no me voy a flipar, ¿vale? Puedo activar y desactivar las voces de diálogo y omitir las introducciones presionando X. Determinado para evitar la desgracia de los muertos. El High King Magni Bronzebeard enviando a las tropas Dwarven a norte a bolster la defensa de Stromgaard. A human kingdom standing between the Dwarven realm and the Undead Scourge. However, to the shock of the Dwarven defenders, a fleet of ghastly ships emerges off the west coast of Kasmodan, landing an undead army into the sparsely defended heartlands of the Dwarven kingdom. Led by a great demon, the Undead Host besieges the ancient Dwarven stronghold of Duma-Tor. This fortress holds the holy vault of the Dwarven kings, which contains the remains of the dead kings of Kasmodan. Even though word of the siege has barely reached Ironforge, the High King has already dispatched a unit of his royal griffinwriters to protect the citadel. But until the reinforcements arrive, the defenders of the stronghold are on their own. The Astral Barriers are almost breached. I can already feel how the length of a Lich King grows stronger every moment. When the Circle of Ner'zhul is complete, it will be able to grant me the power to draw Dwarven ancestral kings back from the realms of the dead. With all their knowledge on our side, the Dwarves of Kasmodan will stand no chance against the Scourge. The corpses of their warriors will soon walk among our reign. Yes, the Scourge will be unstoppable. Tremble, Dwarves. The day of reckoning has come. Soon the tortured souls of your ancestors will pledge allegiance to the Scourge. And so shall you. Necromancers, take these ghouls and abominations and make the medjuts aware that the end is near. Yes, my lord. To the slaughter. The undead are attacking our stronghold already. Prepare your guns. The ancestors are growing restless. They sense that the presence of the Lich King is strengthening. Don't worry, Andal. I'll personally guarantee that those rotten bastards won't get anywhere near the vault before the High King's reinforcements arrive. Even the remains of my own father are contained there. Do what you can. Do what you can, King Boree. There's already been some time since we received the message of the reinforcements' departure. But it's a long way from Ironforge to here. Father, dear God, something is throwing the ancestors closer to our plane of existence. Hear us, King Boree, for spared. In the old sewers, the ancient weapons of great power. Let's go! Les, no longer takes time! We have to gather all our forces and do as our ancestors wished! Andu, you will remain here. Perform your duties as the custodian of the vault! Esto va a ser Enanos. Vamos a quitar a Lilla, que ya la hemos terminado, y esta tambien vamos a tener que quitarla. Podahora puede tener que quitarla, y voy a poner Enanos. Vamos a guardar, y como podéis ver tenemos un tiempo en que lleguen los refuerzos, que es 10 minutos antes, 10 minutos después de que termine este círculo de Nersu. Tenemos mucho que hacer en este mapa, y se nos acaba el tiempo, y vamos a disfrutar con nuestros queridos HDs. Decido que modelos como este, por ejemplo, este Nano de aquí, que en teoría es un paladín reducido en tamaño, no tiene su modelo HD porque es otro tipo de unidad que puso, es una nueva unidad que creó el creador del mapa, o de la campaña mejor dicho, y lo puso ahí. Por eso no tiene su modelo HD, porque no es user, no es un paladín, es un paladín de Nano, que ha cambiado su modelo, por eso no tendría su skin HD, su aspecto HD. Pero por ejemplo, si es el rey de la montaña, es nuestro booty. Podéis activar y desactivar la pose de diálogo, y avanzar rápidamente los diálogos de la siguiente manera. Durante la cinemática podéis posicionar el escape, y durante el juego escribir voice, que es así. Voices. Vale. Entre todas las Atletas con casi los adultos de doscientos, y soy el chLikehe Country raus用 el jedenợ a aquellos 17, Long osp visto que sea Alle Palace' stay for the center, grote androian. Vino una amenaza en las 1962, ojo Largo,��ster raí. Ahhhhh, l 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 ? ¿Qué tal? ¿Dónde hay algún problema? Nos hemos agarrado tanto de oro como posible después de abrir el oro de la minera en tan corto. Sin embargo, solo hay tanto de oro. Me preocupa que nuestros ancestros han sido muy thorough en exploiting este vein. Pensaba que esto sería el caso. Parece que tenemos que diga más profundo y esperamos que encontrar más oro de oro. Necesitamos los recursos posible para poder ante los invaders. ¿Qué es lo que hay? Tenemos esta mina, pero no es mucho. Tengo que preparar la defensa, que es construir tropas. La bóveda de los reyes enano debe ser destruida. ¿Tienes tiempo hasta que se complete el círculo? Una oda y algo. Obviamente no voy a grabar una oda, ya que esta campaña es muy cortita y me la terminaría en pocos vídeos. Así tenéis para el rato. Y no serán tan largos. Después tenemos la misión secundaria de encontrar más oro. ¿Qué es aquí? Vamos a ir con los barriles. Pedo, pedo, pedo. Tengo que encontrar la casa. Aquí está. ¡Espera a ver mi la acción! 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 Hmm... ¡Espera a ver si me debería creerlo! En cualquier caso, estos hombres ya no habría enuncia demente. ¡Oh! Oh, no te preocupes. Puedo acompañarte hasta que se vuelvan juntos de nuevo. En esta situación, necesito a todos los capaces de luchar. Su oferta es aceptada, Jinto. Un panda conmigo. Se una a tu fiesta. Maestro borracho. Maestro se merece un panda de dedo de cuerpo a cuerpo con aliento de fuego. Navina borracha, luchador borracho y tormenta hierro, tierra y fuego. En el latre se pueden comprar varias bebidas. Por ciento de pulmón de navidad, por ciento de humildad, lumbres y cervezas. Vamos a comprar... ¿Vamos a la vista? A ver, es lo mismo, ¿no? Pues vamos a darle una al enano. Hago una prueba. Uff, le cuesta. Mira ahí, el panda HD. Lo pongo en tu cuenta. El panda HD. Se invita a la casa. Igualito que un panda de pandadien, de misos pandadien. Y después todo el talismán. Peor war to protect you. Ah, vale, vale. Vale, este tenía estabilidad. Y es verdad, el henado de la montaña, tenía que ponerle el martillo. Este va a ser el grupo 1, este es el grupo 2. Me lo llevo juntos, en el grupo 3. Fuera de mi camino. Bien, bien, bien. Allá vamos. Después, ¿qué tenemos aquí? Tengo que venir aquí, ¿verdad? Vamos a ver qué tal. Hay que ir explotando las cosas. Tenemos poco tiempo. Muy poco tiempo. Y poco otro también, hay que decirlo. Tenemos esto, tenemos muchos lugares que explotar. Acaba el tiempo. Quiero que sepa todo lo que pueda haber. El equipo se puede comprar. El equipo. El equipo. El equipo. Seguirán en lugar de fuego a los invaders. El equipo. También es muy difícil de construir. Financiar sus canons costará 1000 de oro y 600 de oro. Buen trabajo, soldado. Te informaré si decido construir esos canons. ¿Hay algo más? Sí, señor. También podemos construir un minuto en la área de la antigua. Los goblins están dispuestos a descargar 6 minas a precio de 600 de oro. No, 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 no. Vamos a ordenar las minas porque recuerdo que tenemos 600 de oro, no 1000. Un guerra ha sido enviado a los goblins. Deberían estar a traer el minuto pronto. ¿Hay algo más, señor? Eh, gracias. Dame algo que hacer. Acercando a Woody por para descarchar y luego... Espera, espera. Debe de por ti. Fuera de mi camino. Allá voy. ¡Brillante! ¡Eh! Vigillas. ¡Claro, Lesslie! ¡Los al de tu santa de tu santa de tu santa! ¡Te necesito cuando defiende la fuerza. ¡Los al de tu santa de tu santa! ¡Los al de tu santa! ¡Los al de tu santa de tu santa! ¡Los al de tu santa de tu santa! ¡Me necesito cuando defiende la fuerza. ¡Los al de tu santa! ¡Ah, no me siento demasiado bien! Debe ser el panther y el hilo que bebí la tierra. ¡Oh... ¡Pero! 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 ¡Emborrecha! ¡Eso es lo que te pasa! ¡Eso es lo que nos falta! ¡Ahí voy! ¡Felicamos! ¡Nos ayudamos a luchar contra el mordido! ¡Honestos! Pues nada, vamos a liberarlos. Me pasaron esto. Eh, ¡vamos a caer a los colegios! Algunos de nuestros amigos están campando en los bosques. Nosotros creemos que estarían felices de descargar a los indígenas, también. ¡Séguense! ¿Qué significa? ¡Hola! 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 Estos indígenas han matado toda la tribu. Nosotros todos somos felices de ayudar a que se descarguen los indígenas. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 A! ¡Vamos! Es oro. ¡Sí! Tengo el dato del otro lado… toma. ¡Pamo everybody! Fue duro, intento contestar que 못eme- ¡Me debe dejar de ir. ¿Quizás suficiente para hacer las torres? Que va a ochenta, yo esperaba más. ¡Jodíos! ¡Trabajen! No vais a hacer nada. Mi cabrón, eh. ¡Allá voy! ¡Muera de mi camino! Esto es para los objetos. Me invito las armas. Ah, esto es para las milicias de los enanos. Esto es para las mejoras. Me voy a dejar de los fusiles. Aquí podemos entrenar a los fusiles. ¡Allá voy! ¡Venga! ¡Muera de mi camino! ¡Investigación directa! ¡Allá voy! ¿Y los goles? ¿Se los puede equipar a los morteros? King Burry, he reparado estos dos viejos golems como lo pediste. A pesar de la edad de los hombres, he conseguido ponerlos en forma completa. El golem de asalto, por lo tanto, es demasiado reparados. Parece que el poder del golem de asalto ha sido desplazado por centenarios de uso. Sin una nueva, es imposible usarla para defender el stronghold. Es una pena. El golem era la vez el gran arma del stronghold. Solo deseo que los ancestros hubieran fabricado más de estas máquinas de guerra. Las construcciones de esta complejidad son aún más allá de la entendimiento tecnológica. ¿Me los puedo llevar? ¿Eh? Sí, me puedo llevar los golems. Tienen armadura reforzada. Aunque el daño no es lo mejor de sí, lo habrá dicho. ¡Fuera de mi camino! Vamos a buscar primero la mina. ¡Allá voy! Tenemos la visión secundaria de una fuente de alimentación. Lleva una fuente de poder de golem funcional, mecánico enano. Es que mira esto. Este golem ya es de los buenos, no como estos, que son golems de batalla. Es que no, no. Son los buenos. ¡Dame algo que hacer! Voy a ver si... Mientras tanto... ¡Solo Goblin! ¡Solo Goblin! ¡Ah, que bueno! ¡Me olvidé! ¡Venga! ¡Bellante! ¿Qué? 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 ¡Muy bien, Mendo! ¡Ey! ¡Kimbari! Tenemos que poner explosivos para abrir la minera de la minera colapsada. Y estamos ahora esperando por tu comando para que se deshacen. ¡Brillante! ¡No puedo! 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 Tenemos un objetivo. Grupo 3, todos ustedes. Sí. ¡No veo algo que hacer! ¿Qué bebés? ¿Dónde quieres que nos pongamos? ¡Dale suerte! ¿Qué tengo que darles, no? ¿Sí? ¿Problemos a la vista? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Venga! ¡No veo algo que hacer! ¡Los morimos de ser! ¡No puedo! ¡Movil! ¡Mueve el culo! omigo! ¿¡Que eso? ¡No vape signo! En una de las cerdas dice... Thurid, hijo de Borin, de Dúm-Modor. Estos deben ser graves de nuestros ancestros. La palabra Dúm, una forma anciana de Dúm, no ha sido usada por décadas, excepto en honorar sus tombs royales en esta fuerza. En referencia a Balin y los enanos que suban a Modi, eh. Y pedecieron. Vamos, enano, en marcha. Vamos, enano, en marcha. No puedo mejorar las unidades. No, no, no. ¡Eh! ¡Míralos! ¡Ah! 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 ¡Ay, Ironforge! ¿Qué son estas abominaciones? Los sinrostros. Los sinrostros están aquí, en HD. Espera, espera, espera. Hay que verlo. Hay que disfrutar de esto. Sinrostros HD. Tienen máscara de pulpo, ahora sí. Ahora sí tienen máscara de pulpo. ¡Ah! 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 La mina tiene que estar por aquí, vamos a guardar por si acaso. Nos la líen. Nos morimos de sed. ¡Ah! ¡Muera, amigo de nuevo! ¿Dónde quieres que nos pongamos? ¿Dónde puedo mejorar mis unidades? ¡Aquí no! ¡Aquí tampoco! ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! Vamos a mejorar los... ¡Sí! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Me lo matan! ¡Se ve demasiado pronto! Parece que no les hago nada. ¡Nos morimos de sed, vos, oye! No climate, visto menos algo, ¿no? ¡Hola! ¡Oh no! ¡En marcha! ¡Es que necesito la mina! ¡Eh! ¡Aquí jaula! ¡Problemas a la vista! ¡Danos un objetivo! ¡No coño! ¡Me equivoqué! ¡Tengo que irnos! ¡Yo delante! ¡Sí, señor! ¡Ya los tengo mejorados! ¡Sí que se debe ser rápido! ¡Muy, mi, mi, mi! ¡Eso es rapidito! ¡Para ser trabajadores de nano! Podría haberme traído esto también, ¿no? Creo que sí. ¡Los morteros! ¡Y estos están... ...estuneados! De la cerveza. Voy al panda primero, que puede... ...evadir. ¡Un poco de daño! ¡Nano! 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 Lo malo es que me cogen a los volei y me los paran. ¡No! Es un cabrón, ¿eh? ¡No! ¡No! Ya ves tú el daño que están haciendo los jodios sin rostros. ¡Los sin rostros jodios! ¡Vaya la magia que hacen! ¡Sin mucho daño! ¡Investigación finalizada! ¡Jueve el culo! ¡No hay malas a la vista! La tengamos cerca. Mis jodios no están chetados todavía. Cuando estén en el nivel 5 poderios tendrán fuerza supongo. ¡Tranquí en su camino! ¡Vamos! 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 ¡Han matado todos los Null, ¿no? Sí, todos los Nulls me han matado. Gracias por rescalarme. El enemigo ¡El enemigo! ¡Nano! ¡El enemigo ¡El enemigo! No te preocupes, no sé qué. Te ayudaré a luchar a estos monstruos. Gracias por salvarnos. Estamos eternamente creados. Desde ahora, seguiremos a Estena. Debes tener al menos a una de cerca. Vale, vale. Vamos a mejorar a chetar todas nuestras unidades, estas por lo menos las de los enanos. Las vamos a guardar, porque los sinrostres están pegando con mucha fuerza. Una risa... una risa. ¡Uff! 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 Me poda, me poda también. Me poda. Me poda también. ¡Qué debes! ¡¿Dónde quieres que nos pongas?! ¡Me estás quitando minas! ¡Las putas larvas esas de mierda! Vale, la curación este... Salpa esto. ¿Por qué? Porque tiene críticos. ¡Vamos! La mina es nuestra. ¿Qué hago los cabrones? ¿Por qué le estás tratando...? ¡Eso es! Vamos a aumentarle esto, las probabilidades. Vale, ya tenemos la mina segurada. Ya empezamos bien, empezamos bien. Ya tenemos tiempo. Lo has elegido bien. ¡A escena! ¿Dónde quieres que nos pongamos? Nos morimos de sed, ¿no? ¡Dame algo que hacer! ¿Otra ronda? No vamos a ir más allá de este túnel. Debe ser de donde esos malditos venían. Probablemente deberíamos colapsar el túnel cuando tengamos el tiempo. Vale, vale. Mejor no ir por ahí. Porque... Es de donde vinieron ellos. Y ahora que tenemos la segunda mina segurada. Al menos que estoy consiguiendo siete. Porque tengo muchas unidades vivas. ¡Ah! La manutención, la manutención. ¡Qué asco! ¿Qué debía hacer? ¿Qué debía hacer? ¿Qué es esto? Evaluarte de los reyes enanos. Y no podemos mover a estos. Son los guardia golen y a este paladín. Es que es chulo, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Dónde quieres que nos pongamos? ¡Eh! Bueno, son los padres. ¿Ves esa luz al final de este túnel? Sí, de verdad. Esto me recuerda de un parágrafo escrito por el Maestro Mujo Stormstout en su gran clássico Espíritu de la guerra. Cuando ves las luces sincronizando, donde el enemigo está. Están lanzando espaldas poderosas. Si es así, tenemos que agarrar una fuerza fuerte antes de seguir adelante. ¡Hola! Vamos, que mejor no pasemos por aquí si no queremos sufrir las consecuencias. ¿Dónde quieres que nos pongamos? ¡Volvete! ¡Volvete! ¡No! ¡Cabronazos! ¡No el HD! Y me mataron al grandote. Dijo que los ogros estaban por aquí. En la salida. En las afueras. Palanca. Torre de cañón. Torre de cañón. Tengo que venir aquí para colocar las minas. Aquí, aquí, aquí. Paso, paso, paso. Y los... Estos pueden construir, ¿no? Si, pueden construir. Tengo todo esto. Lo suyo es hacer torre. No sé, una casa. Aquí. Porque no estamos al 100%. Lo necesitan de... ¡AH! ¡OJO! 0.5 de comida. 0,50 de comida. 0,50 de comida de manutención. 0,50 de comida baja de manutención. 0,50 de 1,80 de comida baja de manutención. 0,50 de 1,80 de comida baja de manutención. 0,00 de 1,03 de comida. ¡¿Puedo llegar a 300 de comida?! ¿En serio? ¿Qué bebes? Qué bebes. Ok, vámonos. Dame algo que le dé. Y la cerveza armadura, la cerveza... Está fuerte. ¡El edificio terminado! ¡Más armado! ¡Allá voy! Vamos a ir colocando un poquito de minas por aquí. Otra por aquí. Otra por aquí. Otra... no, la otra la llevas tú porque quiero usar solamente las minas para esto. Podemos entrar y salir, hijo. Podemos entrar y salir. Vamos a abrir la puerta. Vamos a ver si los otros están aquí. Él escribió... Cuando el enemigo está muy lejos, pero intenta provocar hostilidades, él quiere que te muevas adelante. Si su posición es accesible, es porque eso es beneficioso para él. Creo que eso significa que están intentando crear una caja para nosotros. ¡Espera a verme la acción! Vamos, que si vamos ahora no iríamos. Pero no voy allá por ellos. Recuerdo que están aquí los ogros. ¡Espera a verme la acción! Si, no, pues que la estoy liando ahora, dejando la puerta abierta, así que por si acaso... Si, ¿no? Y esto, esto, vale, vale. Va a ser una casa aquí más de Thanos. ¿Eh? ¡Espera a verme la acción! A ver, ee, tve que comer más! ¡Vale los ogros! ¡Ahí están! ¡Hey boss! ¡Es raros! ¡C dazzle! ¡Yo chico! Yo tiene unaOTRAüesa y una buena hueroas malas y hostilidad. También tienen una mala hueroa malas. Bueno, eso es horrible. Los ogros suelen tener un encanto perimetría en ellos. Hmm... Tengo aquí una caja de boave y ale en mi bolsillo. Quizás podrías intercambiarlo por algunos mercenarios. ¿Qué ahora? Aún no hay cerveza y maltrato. Los ogres parecen tener un encamado de mercenarios aquí. Hmm... Tengo aquí una caja de boave y ale en mi bolsillo. Quizás podríamos intercambiarlo por algunos mercenarios. Vamos a darle una. Mr. Ogre. Tengo aquí una caja de premio ale. Puedes comprarlo por gratis si quieres darme una mano contra esos malos, 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 malos. ...Muy bien. ¿Puedes comprarlo? Pero... Entonces podemos contratarlos. ¡No te llaman, cabrón! ¡No te llaman, cabrón! ¡Puedes comprarle la paliza! ¡Puedes comprarle la paliza! ¡Puedes comprarle la paliza! ¡No te llaman! Tiene la sed de sangre. La verdad es la única parte de la noticia. Vamos a necesitar una armada completa equipada con los mejores armas y armores, si tenemos alguna oportunidad contra esos rostros. La resulta es una buena noticia. Nosotros hemos contactado a los gobiernos, y hemos ofrecido a equipar a los escouts de sus espyglas. Los espyglas permiten a continuación monitorear los indecisiones de la fuerza segura. Tienen solo 250 pedazos de oro y 100 pedazos. ¿Vamos a comprarlos? Vamos a comprarlos. Vamos a comprarlos. Vamos a comprarlos. No llega. Hay un problema. Nuestros escouts están equipados con los espyglas, y están siguiendo cada movimiento de los indecidos. Buen trabajo, Moody. ¡Dame algo que hacer! ¡Muera mi camino! 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 ¡Muy camino! ¡Muy 물e humo! ¡Muy guten majestic! Sin más, espero que os esté gustando, si es así dadle un me gusta, comentad que os ha parecido, si quedéis suscribidos para traer más episodios de esta campaña y más campañas de Warcraft 3 clásico. Y nada, muchas gracias a todos y adiós.